Gracias al chino tenemos paz, gracias al chino nuestros jóvenes, nuestros futuros líderes ya no tienen que ir al servicio militar para que vayan al campo de batalla. Ustedes mamás ya no van a tener ese miedo a que su hijo regrese sin vida o mutilado. Gracias al chino nuestros niños ahora pueden ir a buenos colegios que fueron construidos por el chino.